Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal llamado Ceto Nutrición, tu nutrición con ciencia. Yo soy Ceto y pues el día de hoy vamos a realizar algo súper importante y es sobre 5 consejos principales para ser un buen comunicador. O sea, este es un tema espectacular. Pero para comenzar este video recuerden darle like, obviamente suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube los pueda avisar cuando yo suba un nuevo video. No se olviden de comentar aquí abajo cualquier tipo de tema que quieran que yo haga próximamente en otro video. Ahora sí, comencemos. Bueno, realmente me puse a pensar mucho acerca de cuáles son estos 5 consejos básicos, que de hecho hay muchos, pero realmente yo creo que es importante que lo sepan estos 5. Yo me he autonadizado y prácticamente he podido investigar un poquito más acerca de cómo ser un buen comunicador, porque obviamente cada uno de nosotros estamos aprendiendo y para ser buenos profesionales pues tenemos que ser buenos comunicadores. Así que ahora he apuntado aquí en la hojita. Aquí tengo mi hojita, obviamente siempre tengo que darle información de valor a ustedes. Entonces, son 5 puntos. El primer punto definitivamente es saber el tema en cuestión. O sea, si no saben eso, definitivamente no saben, pues, o sea, les va a salir mal la exposición. ¿Por qué les digo esto? Porque saber el tema te va a dar definitivamente seguridad. Y creo que la seguridad es importantísimo para un buen comunicador. De hecho, a mí, cuando yo estuve en mi primer ciclo, les voy a contar algo así rapidito. Cuando yo expuse en mi primer curso de comunicación, o sea, no saben, yo tenía una vergüenza horrible. Y me dijeron, ya, exponceto, yo tenía una hoja acá, o sea, la mitad de una hoja donde hice apuntes. Y literalmente yo me puse nervioso. O sea, en ese momento me dijeron, ya, exponceto, y me olvidé todo. O sea, me olvidé todo, que cómo se comenzaba. Me olvidé absolutamente todo. Entonces, al olvidarme todo, agarré mi hojita, que esta hojita estaba en la mesa. O sea, agarré la hojita, dije, ya, ok. Y comencé a así hacer, o sea, está exponiendo. Y tipo, hablaba de los monosacarios, recuerdo. Los monosacarios son glucosa, fructuosa. Y estaba así. O sea, y luego agarré con el otro y dije, para que no se mueva. Y luego estaba así. Es importante que ustedes sepan cuáles son los principales puntos. De hecho, yo sí había estudiado mucho el tema. Pero creo que era la falta de experiencia y la práctica que me hizo tener tanta, tanta vergüenza. De que cuando yo ya estaba ahí parado, literalmente no sabía qué hacer. Luego, analizando toda esta situación, me di cuenta que de repente todavía no había leído lo necesario para saberme bien el tema. Y es por ello que ya me creaba yo mismo mis propias inseguridades. Punto número dos. De hecho, este punto es sumamente importante. Y es mirar al público. Usualmente yo era de las personas que temía mucho mirar al público. A mí me da un roche, me da una vergüenza. Tenía que mirar al público a los ojos y me da súper roche. Pero realmente con el tiempo y con los años estudiando, me di cuenta que es importantísimo que tú tengas esa conexión con el público. Sea tus profesores o tus propios compañeros de clase. Cuando tienes una conexión con tu público, vas a poder expresar mejor. Y lo que tú estás diciendo va a llegar a las personas. Es por ello que ser un buen comunicador es indispensable más en nuestra carrera de Ciencias de la Salud. Entonces, mirar al público es importante. Mirar a cada uno de ellos. Mirar a tu público es importantísimo. Porque así se van a sentir conectados contigo y van a tener más ganas de seguir viéndote. Punto número tres. De hecho, el punto número tres es importantísimo. Es algo que en mi experiencia me he dado cuenta que muchos de los alumnos, en mi caso, de la carrera de Nutrición, tienen mucha dificultad para caminar. De hecho, hay muchos de ellos, o sea, tipo, se pueden aprender el tema, pero, o sea, cuando tú los bebés que hablan, no proyectan. Realmente, solamente se quedan parados y no dicen mucho. Entonces, yo creo que algo fundamental es que, primero, saber el tema. Segundo, saber que nadie sabe más que tú. O sea, valga la redundancia. Pero tú tienes que meterte acá, que nadie sabe más que tú, que tú has leído más tu tema. Y en ese momento, tú simple y sencillamente te relajas y comienzas a caminar. Para la izquierda, para la derecha, para el frente, para atrás. Eso ya depende de ti. Hasta dónde tú puedes llegar con la buena comunicación. Cuando tú vas a salir a exponer. O sea, realmente, cuando una persona sale a exponer, es algo que se vive. Porque se vive. O sea, voy a serles sinceros. Yo cuando salgo a exponer, me ha tocado que he tenido muy buenas exposiciones, para serles sinceros. Pero también me ha tocado terribles exposiciones. Pero no por eso me voy a dejar y voy a decir, pucha, ayer lo hice mal y mañana lo haré peor. O como lo hice mal ayer, al día siguiente también me va a salir. Tengan en cuenta que muchas veces, antes de ser un buen comunicador, siempre, o sea, definitivamente, siempre van a pasar por errores, por baches, en donde les va a dar mucha, pero mucha vergüenza. Porque al frente se van a trabar, les va a pasar absolutamente de todo. Pero no tengan, de verdad, roche, tranquilos. Entiendan que nadie nace aprendiendo y que en algún momento de nuestras vidas, las personas que realmente vamos aprendiendo lo que es ser un buen comunicador, nos damos cuenta que vamos aprendiendo y que nunca vamos a terminar de aprender. Así que tranquilo. Pero de todas maneras, tienes que aprender a caminar en el escenario. Tú al caminar estás demostrando no solamente saber del tema. La forma en la cual te perciben es muy distinta. Esta información es sacada a través de algunos artículos científicos y acerca de la neurociencia. De hecho, el tema de la neurociencia es muy importante porque nos va a permitir cómo el cerebro humano entiende. Entonces, para el buen comunicador, esto es esencial. Punto número 4. El tono. El tono es algo esencial que ustedes tienen que saber. El tono va a permitir que ustedes puedan llegar definitivamente a su audiencia, que ustedes puedan llegar a su público, a su profesor, a los alumnos, a sus compañeros, a quien ustedes quieran que le entiendan. El tono es esencial porque va a depender mucho que ustedes digan Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy hablaremos de la anemia, ¿no? Y de repente el tono es luego dices Hola, ¿qué tal? Hoy día hablaremos de la anemia. O sea, como que me das sueño, ¿me entiendes? Entonces, obviamente tú tienes que aprender a hacer mucho. El tener el tono de altos, bajos, para poder retener, obviamente, a tu audiencia. Porque a tu audiencia no le gustan las cosas aburridas, no le gustan las cosas que tú digas Uy, sí, pues... ¿Se imaginan a mí hablándome así como que súper aburrido? O sea, realmente no. O sea, entonces el tono es algo esencial que ustedes tienen que saber. Saber cuándo tienen que bajar el tono. Saber cuándo tienen que subirlo. O sea, definitivamente el tono es algo esencial y que un buen comunicador tiene que saber. ¿Por qué? Porque de esta manera nunca va a dejar que el oyente, pues, se aburra. Porque siempre va a estar como que le estás hablando, sí, le estás hablando y luego se quiere dormir y cuando, ¡fum! le alzas la voz, pues, va a reaccionar y va a seguir oyéndote. Y se sabe, según la neurociencia y la ciencia como tal, que el cerebro básicamente entiende cuando hay diferentes tipos de tonalidades de voz. Entonces, amigo, esto es esencial para ser un buen comunicador. Punto número 5. De hecho, la expresión corporal es algo esencial en cada uno de nosotros. O sea, si imaginan que yo esté hablando sin tener expresión corporal, realmente sería bien aburrido. De hecho, nadie me miraría, ni me vería, ni me escucharía. Si imaginan que yo no hable con mi expresión corporal y con mis gestos de toda mi cara, o sea, definitivamente sería bien aburrido. Entonces, un profesional tiene que tener estos 5 puntos esenciales. La expresión corporal es algo que se va ganando con el tiempo, pero obviamente tienes que practicar. Les cuento algo chiquito. Yo soy muy expresivo, tipo, muy expresivo con las manos, con los gestos y todo, porque yo desde muy chiquito, desde muy pequeño, siempre he recitado poemas. Es algo que yo sé que la mayoría no sabe, pero yo siempre me he metido en el curso de comunicación. Siempre había como competencias de poemas, de quién recita mejor y todo esto. Yo realmente estaba ahí, número uno. Realmente les voy a ser sincero, nunca ganaba, ok, voy a serles sincero. Pero, o sea, me sirvió muchísimo de poder expresar, demasiado. De hecho, siento que recitar poemas me ha permitido no solamente tener expresión corporal, sino también llegar a muchas más personas. Entonces, estos tips realmente yo creo que les va a ayudar muchísimo y obviamente no tengan miedo, nadie nace aprendiendo. Ustedes pueden lograr muchas cosas, pero siempre, siempre, siempre tienen que confiar en ustedes. Y realmente yo soy fan, de verdad, yo soy súper fan de una de las youtubers súper, súper, súper conocida del medio de YouTube, o sea, YouTube, YouTube, YouTube. Es Yuya, o sea, yo siento que soy súper, súper, súper fan de ella. Número uno, ¿por qué? Porque Yuya dice, o sea, siempre yo la he seguido desde muy chiquito y Yuya era como que muy, había una parte donde ella decía yo tengo mucho miedo antes de hacer algo, pero tengo más ganas que miedo. Es allí donde nace el punto de partida que te va a permitir a ti salir a flota y decir, ok, ¿sabes qué? Yo voy a salir a exponer y vamos a ver cómo me sale. Pucha, si te salió mal, pues ni modo, tienes que seguir. Al día siguiente te saldrá mejor, al día siguiente mejor. Y después de una semana te salió feo, pues sigues intentando hasta que realmente te salga bien. Espero que les haya gustado este video. Si es así, pues recuerden apoyarme con un like, obviamente suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube pues les avise a ustedes cuando yo suba un nuevo video. Bye.